En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Parking Garage Rally Circuit y os tengo que decir que es un juego de carreras que no te quieres perder. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Parking Garage Rally Circuit es un juego desarrollado por Wallabert Entertainment. En este increíble juego tendrás tres modos de dificultad, tres coches que podrás personalizar al detalle y además un montón de circuitos donde vas a competir mundialmente con otros jugadores. Pero vamos por partes. El juego está dividido en dos modos, el modo carrera y el modo supervivencia. Dentro de cada modo hay unos circuitos y evidentemente también hay tres coches. Estos tres coches vienen a ser la dificultad del juego. Estamos hablando de que los coches ligeros es la dificultad fácil, los coches pesados la normal y los coches ultra evidentemente es la dificultad difícil. Entonces, ¿cómo se desarrolla el juego? Cada categoría tiene ocho circuitos y normalmente en estos circuitos vas a correr una o dos vueltas, menos en el modo ultra que en algunos circuitos vas a correr hasta cinco vueltas. Una de las cosas que me han flipado de Parking Garage Rally Circuit evidentemente es su jugabilidad. Os lo voy a explicar muy fácil. Botón de aceleración, botón de frenar y utilizamos el botón X para que el coche derrape. Si habéis jugado a Mario Car o a Crash Team Racing, el sistema de derrapado es bastante parecido, en tanto que podemos acumular turbos y así mantener una velocidad más alta, hasta el punto que si somos capaces de almacenar cinco o seis turbos, el coche va a ir a supervelocidad. Como os digo, los coches tienen sus patrones de color, pero tú te los puedes montar a tu rollo. Además, también puedes ponerle el número que tú quieras. Lo bueno que tiene Parking Garage Rally Circuit es que una vez termines el modo carrera, podrás actualizar el listado de posiciones mundiales para saber en qué rango estás del juego. Lo bueno es que este ranking está permanentemente actualizándose. Por tanto, la competición está totalmente asegurada. Como os digo, Parking Garage Rally Circuit a nosotros nos ha durado un total de cinco horas. Eso para completar los tres modos. Pero tener en cuenta que si jugáis al modo supervivencia, las carreras se premian para aquellos jugadores que son capaces de mantener el coche en carrera el máximo de tiempo posible. Porque ya os digo que hacer tres vueltas haciendo 150 derrapes por vuelta es bastante difícil y os puedo asegurar que vais a acabar con más de un calambre en las manos. Por último, decir que el juego apuesta por un apartado gráfico que recuerda a esos arcade de carreras, en este caso de Sega Saturn. El juego está perfectamente adaptado para la Steam Deck. Pero además, que sepas que en la versión de PC puedes correr el juego en varias maneras. Lo puedes correr en 4 tercios, en 16 novenos, en 16 décimos. Para una experiencia más cinematográfica, también le puedes aplicar filtros CTR y también puedes establecer la cantidad de fotogramas a los cuales funciona el juego. Por último, quiero decir que el apartado sonoro es sobresaliente y evidentemente hay algunos temas que son bastante pegadizos. La última cosa que quiero destacar de Parking Garage Rally Circuit es su dificultad. Como os digo, el juego no es difícil, pero tenéis que aprender muy bien cómo funcionan los derrapes. En cada circuito hay muchos checkpoints, pero no hace falta pasar por el medio de los mismos. Con tan solo tocar uno de los palos, ese checkpoint ya te cuenta. Y ahí está la clave para que aprendáis a jugar el juego y a disfrutarlo. Porque si sois capaces de apurar muy bien las curvas y acumular muchos turbos, os puedo asegurar que llegará un momento que vuestro coche correrá tanto que no seréis capaces de mantenerlo quieto y vais a salir volando. Lo bueno es que con tan solo pulsar la I, el coche se vuelve a recolocar en el último checkpoint. Aparte de todo eso, tenéis que tener en cuenta de que el juego tiene un multijugador, lo que hace que sea una experiencia perfecta para jugar con tu hermano y acabar una tarde tranquila rompiendo mandos. Con todo, para nosotros Parking Garage Rally Circuit es un 9,5 sobre 10 porque creo que es un juego simple pero tremendamente adictivo. Su conducción es fácil de aprender y dominarlo tampoco es muy difícil, lo que hace que sea un juego tremendamente accesible para cualquier tipo de público. No hace falta que seas un amante de los coches. Si simplemente te gusta competir, este juego es un total recomendado de este 2024. Por último, decir que actualmente tenéis el juego en oferta y además también tenéis un pack que incluye el juego base, además de la banda sonora. Así que ya sabéis, por 8 euritos podéis disfrutar de una experiencia arcade de carreras tremendamente espectacular y que os puedo asegurar os va a viciar a más no poder.